Romero, pero ahora ya se vino a los estudios. Exactamente, volvimos del departamento, hicimos la caminata diaria, así que tenemos más información para compartir desde acá del estudio. Bueno, comentanos entonces. Bien, vamos a hablar sobre Unlar habla de cáncer de mama en su segunda edición. Esto se va a realizar el jueves 19 de octubre a las 14 horas. Mañana. En la Sala Roja del Microcine de Unlar. Y para hablar del tema, estamos en contacto vía MIT con la licenciada de producción en bioimágenes, Adriana Ontivero, a quien le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, buen día. Buen día para usted, de parte de todo el equipo. Le queremos consultar en primera instancia, bueno, coméntenos cuáles van a ser las temáticas más importantes que se van a estar tratando en esta jornada tan importante. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles por este espacio. Es importante para la difusión de esta actividad, de esta jornada, muy satisfactoriamente en su segunda edición. Nosotros, más que nada, la Unlar habla de cáncer de mama, lo celebramos el 19 de octubre por conmemorarse el día de la lucha contra el cáncer de mama. Pero en realidad, el octubre rosa debería ser todo el año, ¿no? Entonces, como concentramos todas las actividades para ese día, contarles que, más que nada, esta jornada tiene disertaciones donde abarcamos desde estudios de diagnóstico por imágenes, pasando por el acompañamiento que tiene la paciente cuando ya tiene el diagnóstico del cáncer de mama a nivel psicológico, ¿no? El acompañamiento psicológico. Luego, vamos a tener la presencia de una terapista ocupacional que nos va a contar cómo es el tratamiento que recibe la paciente en el caso de realizarse alguna cirugía y su rehabilitación en mano. Y, bueno, tenemos como un momento muy emotivo, una conmemoración, digamos, un recordatorio que hacemos a una compañera no docente quien nos colaboró el año pasado en la primera edición, que es Ana Claudia Grimo. Y al último, contamos con una muestra artística por parte de la licenciatura en arte escénico. Esta actividad, más que nada, está, digamos, de alguna manera formulada para estudiantes, pero también para docentes, no docentes públicos en general. Casualmente, volvemos de... Estuvimos en el camión del mamógrafo móvil hace un par de minutos, haciendo también invitación y también un poco de prevención, ¿no? Contando esto de lo que es la autopalpación como un primer acercamiento, ¿sí? Sin tener que llegar directamente a la consulta médica por algún tipo de anomalías, ¿sí? Tener en cuenta todos los signos y síntomas que se dan con anticipación para prevenir la enfermedad, ¿sí? O sea, para anticiparnos al avance de la misma. Bien, ¿y cómo nota usted la importancia de que UNLAR toque estos temas y haga actividades referidas para la prevención del cáncer de mama? Bien, te lo comento, te lo respondo como docente, te lo respondo como directora, te lo respondo como mujer, como persona. Es importante para la institución tener este tipo de capacitaciones. Uno le llama a capacitaciones por darle una denominación, pero en realidad es una manera, digamos, por decirlo. Somos agentes de cambio, nosotros tenemos que transmitir a la población toda, si ustedes también como comunicadores sociales en su rol de informar, nosotros como docentes y todo el público, ¿no? O sea, todas las personas que están abocadas a esta jornada, considero la responsabilidad de transmitir esta información para que llegue a todos los puntos. Les comento que trabaja con nosotros también la obra social, la OSUNLAR, y va a estar transmitiendo para las cinco sedes en el interior, para todos los afiliados. Entonces, la importancia es esa, transmitir el mensaje de que es necesario seguir realizándose los controles. Tenemos que apoyarnos mucho en los avances médicos, en los avances de las tecnologías, ¿sí? Llegar todavía a esos lugares donde todavía no hay acceso a la salud, o se desconoce de cuáles son los controles que se tienen que hacer. Entonces, darle más difusión a esto, y no solamente en octubre, sino en todo el año, ¿sí? Por ejemplo, hoy en el camión estuvimos con la gente del Ministerio de Salud, y estaban haciendo los papas Nicolau y las mamas. Entonces, los controles ginecológicos, todos, son importantes realizarlos con frecuencia. ¿Para qué? Para evitar justamente esto, llegar cuando la enfermedad está avanzada, si bien es cierto, la detección a tiempo ayuda mucho en lo que es el tratamiento, hoy por hoy, lo que es la rehabilitación en sí, toda, con los distintos abordajes. O sea, como les digo, nosotros acá, este año trabajamos con la parte de diagnóstico por imágenes, o sea, la licenciatura en producción de imágenes, porque es una actividad interdisciplinaria, esta, la que formulamos de la jornada, con terapia ocupacional, con la licenciatura en psicología de Barceló. Pero, por ejemplo, el año pasado estuvimos también con odontología, tuvimos en cuenta otras carreras también del Departamento de Salud, para hacer justamente un abordaje interdisciplinario, y saber que para este tipo de patologías, todas en realidad, pero hablando pura y exclusivamente de lo que es el cáncer de mamá, hay muchas maneras de hacerle frente a la enfermedad. Bien, me interesa también consultarle en cuanto al rol del estudiante, ¿qué conocimiento pueden sacar los estudiantes sobre esta temática, sobre esta charla, para después aplicarlos a lo que puede ser su trabajo profesional? Bien, en general, porque es para todos los estudiantes, la información básica de que existen las técnicas de autopalpación, de que existen, conocerlas, practicarlas, tener en cuenta cuáles son los signos y alarmas de la presentación en primera instancia de la patología, de cómo se ve en un estudio de diagnóstico por imagen, o sea, en una mamografía, cuál es el camino que recorre la paciente, desde que va en una primera consulta, hasta que se hace la mamo, cuál es el resultado, cuánto tarda, nuevamente la visita con su médico, para que en el caso de que haya una imagen que llame la atención, empezar a activar todo el mecanismo, todo ese proceso de acompañamiento a la paciente, si hablamos de un BIRRAD alto, 5, 6, decir, bueno, necesito activar con oncólogo, con psicólogo, bueno, vamos a empezar a hacer tratamiento de radioterapia, o iremos a cirugía, o sea, conocer el antes, el durante, y el después de la patología, para los estudiantes es un abordaje, digamos, transversal a todas las etapas de la patología en sí, de la paciente con la patología, no estamos como en un punto de vista biomédico, hablando mucho de la patología, pero cuál es el abordaje que tiene y el acompañamiento que tiene esa paciente durante el transcurso de la enfermedad, y saber también que ha gastado tiempo, tomado tiempo, el diagnóstico y el pronóstico es totalmente diferente. Bien, también consultar, bueno, si acá en nuestra jornada, va a haber algún tipo de cupos limitados, o no se tiene tanto eso en cuenta. Hay un, en los flyers hemos puesto un QR de inscripción para tener un número aproximado, estamos con la capacidad de sala roja, y en el caso de que superara, tenemos sala azul también, donde se retransmitirá lo que está pasando en la sala continua, o sea que estamos, digamos, está abierto a todo público. En cuanto a capacidad, no hay como un límite ni un tope, es una actividad no arancelada, que afortunadamente también cuenta con la entrega de una certificación, así que creo que es una buena oportunidad para acercarse y conocer un poquito más. Bien, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jelen, la salud. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, la estaba escuchando atentamente, venimos, coincido con usted, lo que dijo al comenzar la entrevista, ¿no? El mes de octubre es el mes de la concientización del cáncer de mama, pero tendría que ser durante todo el año, y hay que tener en cuenta e informar desde el rol que nos toca que los centros de salud, que los hospitales, los nosocomios, cuentan con mamografías gratuitas durante todo el año, ¿sí? No necesariamente tenemos que esperar el mes de octubre, sí, bueno, hacemos más énfasis, porque, bueno, salen más a la calle, van al interior, pero lo pueden hacer durante todo el año, y también esto que lo remarcó varias veces de, a ver, la consulta con el médico, la mamografía, si lamentablemente te sale algo raro que requiere de, bueno, seguir con estudios, esto no quiere decir que no vas a tener la enfermedad, pero el tratamiento puede ser distinto, ¿no? La enfermedad la puedes llevar de otra manera, así que es muy importante esto de conocerse, ¿no? De tocarse, de saber que cuando algo anda mal hay que ir al médico para prevenir, obviamente, capaz que no sea eso, no estamos hablando, capaz que no vamos por un cáncer de mama, pero podemos, obviamente, que consultar. Por supuesto, tenemos como asociado, eso hablábamos hace un par de minutos en este abordaje, que tenemos como asociado a la palabra cáncer con muerte, pero en realidad, sí, y en realidad también esto es muy importante, ayer, gracias por traerlo acá, del conocerse, ¿no? Esto de la autoexploración, de saber cuáles son mis lunares, cuál es el aspecto que tiene la mama en sí, de los cambios que tiene la mama a lo largo de la vida, ¿no? No es lo mismo en una mama de una paciente joven, una paciente un poco más añosa, un poco más adulta, distintas alteraciones que se dan a lo largo, por ejemplo, el periodo, ¿no? O sea, por ejemplo, estas técnicas de autopalpación, no realizarlas en días previos a lo que es justamente la presencia del ciclo menstrual, o sea, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, hay mucho todavía por hablar, hay mucho que seguir conociendo con respecto a esto, y como te decía, tratar en lo posible de siempre como llevar un registro, por ahí esto de decir, bueno, todos los 19 me voy a hacer la técnica de autopalpación siempre cuando no me coincido acerca del ciclo, ¿no? Y tener esa periodicidad, ¿no? Esa constancia para evitar justamente si pasó algo, ¿desde cuándo? Por lo menos tener un registro y tener una idea general de cuándo es que empezó a aparecer determinada situación, retracción, calor, presencia de líquido y demás. Pero sí, el octubre rosa, más que octubre rosa es todo el año, y sí, es una cuestión de la salud pública en general y de todos los que nos dedicamos a la salud, no solamente el asistencial, sino también la docencia, la investigación, la extensión, hacer y difundir este mensaje. Bien. Detectado a tiempo es nuestro pronóstico. Bien. Licenciada, también, bueno, consultarle si bien uno ingresa a las páginas y a los sitios y vos ponés síntomas de cáncer de mama y te sale todo en detalle. Pero como para quienes nos están escuchando del otro lado y nos están viendo también, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podría, digamos, qué te podría preocupar? Y primero, más, digamos, hablando, partiendo de la base, ¿no? Desde una técnica de autopalpación, la presencia de algún nódulo, que sería como una elevación o bulto, por lo que es el de ojo de la piel, la presencia de líquido, o sea, al apretar el pezón, la presencia de algún líquido, ¿sí? El calor, la retracción, o sea, la retracción o las ayugas, ¿sí? Como cuando la ropa está ayugada, bueno, verlo en la mama, algún nódulo lunar que haya aparecido, que no estaba, que era diferente, que uno lo traduce como un lunar, pero en realidad algún tipo de mancha, en lo que es la mama, enrojecimiento, por eso ahí va, no es un lunar, sino como un enrojecimiento, algún nódulo en la axila, ¿sí? Uno piensa que la mama es solamente la parte anterior, pero no, la mama se extiende también para la parte de axila, ¿sí? Los ganglios, que se pueden llegar a inflamar o no, también el rige de la retracción, el cambio, los cambios en la mama en sí, la pérdida de peso, el cansancio, o sea, así de manera general, todos los cambios a nivel morfológico de lo que es la mama. Bien, bueno, ahí está. Cualquier cambio. Bien, era importante, nos parecía importante también remarcarlo y comentarlo. Bueno, por último, consultarle también por el tema de los horarios, y en qué horario comienza esta jornada mañana, hay que acreditarse, bueno, reiteremos el lugar también. Bien, jueves 19 de octubre a las 14 horas empieza lo que es la acreditación en la sala roja del microcine, ¿sí? Antes de lo que es la biblioteca, para los que no conocen, antes de lo que es la biblioteca de la UNI, ahí tenemos la sala roja, lo que es el microcine. Las disertaciones comienzan a partir de las 3 de la tarde y nos extendemos hasta las 7 de la tarde, aproximadamente. Bien. Perfecto, le agradecemos el contacto, el tiempo que se pasó por nuestro multimedia, y bueno, deseamos que se sigan realizando estas actividades porque tienen mucha importancia. Vamos por la tercera edición del próximo año. Así es. Muchas gracias, gente. Gracias, licenciada. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí está, Juancito, una actividad que la veníamos comentando ya hace varios días, estábamos hablando con la licenciada en producción de bioimágenes, Adriana Ontivero, quien también es directora de la carrera, nos comentaba un poquito en esta segunda edición, hablemos de cáncer de mama en nuestra Universidad Nacional de La Rioja, que siempre remarcamos, si bien en los flyers o en las imágenes o en la información siempre va dirigido como estudiantes o profesionales.